Entonces, bueno, yo quiero compartir con ustedes. Aquí tengo dos líderes maravillosos. Está Lina Hernández. Ella es una mujer que realmente está haciendo que las cosas pasen. Es una mujer que es docente. Ella ya ha tenido experiencia en las redes de mercadeo. Es una persona que ha vivido de las redes de mercadeo. De hecho, tiene un testimonio que yo quiero escuchar el testimonio de éxito de Lina. Vamos a hacerle como alguna especie de entrevista a Lina para que ella nos vaya contando cómo ha sido su proceso, por qué está Anatomy. Y ella qué era lo que hacía antes. Yo quiero que ustedes entiendan la vida de ella. Ella es docente, tenía un colegio. En un momento de su vida se dio cuenta que generaba más dinero con las redes de mercadeo. Ella no fue algo que estuviera buscando, pero llegaron las redes de mercadeo. Empezó a tener éxito, empezó a escalar en la industria las redes de mercadeo. Pero cuando ya se empezó a dar cuenta del potencial del negocio, se dio cuenta que habían cosas que no le convencían mucho y estaban buscando otras alternativas. Ahí fue cuando nos conocimos. Y bueno, yo quiero darle el paso a ella. Entonces, y ahorita más tardecito también tengo la historia de Jesús Carrillo. Para que ustedes estén, es una persona que es un maestro. También es una persona que tiene toda mi admiración. Pero vamos a ir en orden. Entonces, bienvenida, Lina. ¿Cómo estás? Muy buenas, muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes para todas las personas que están conectadas en este momento. Gracias, Andrés, por tu invitación. Bueno, pues la verdad, sí. Rápidamente, pues les cuento. Esta es mi historia. Yo hace algún tiempo, bueno, yo siempre he desempeñado como docente. Yo tenía un colegio en el municipio de Funza. No era un colegio muy grande, pero pues era un colegio de preescolar y primaria. Con un muy buen resultado. Con buenos resultados tenía que personas de colegios más grandes me lo querían comprar porque sentían la competencia en esta área, pero también porque querían dejarlo como una sede alterna para sus primarias. Pues como todas las cosas que uno pasa, que uno vive, etcétera. La red de mercadeo llegaron a mi vida por casualidad. Pero después de ya estar allí ingresando, yo primero consumía un producto de una compañía que me pareció bueno. Luego, por casualidad, una persona me pidió que por favor le vendiera este producto. Pues yo le dije que yo no vendía, pero ahí estaba el catálogo en mi escritorio. La persona lo tomó, se fue para su casa. El otro día llegó con seis señoras más. Les dije que yo no les vendía, pero que me acordé que la persona que me registró para que yo comprara mi producto con descuento me había dicho que podía registrar personas. Si yo no quería vender y realmente yo no he sido vendedora, yo era la rectora de mi colegio. Entonces me daba hasta pena. En ese momento la señora que llegó con seis llamé a la que era mi mentora, que se convirtió en mi mentora en esa época. Inmediatamente programó una reunión con estas seis personas y las afilió y luego tuve que proclamar una reunión en mi colegio al siguiente viernes por la tarde porque ya era un grupo grandísimo. No conocía esta marca ya en este municipio y finalmente así se dio como de la nada, como que fue un proceso muy rápido y llegué a un punto en que un día me dijeron que tenía que pasar mi ruido y una cuenta bancaria porque tenía acumuladas unas ganancias que nunca había cobrado. Y eran bastante generosas y de ahí para allá seguí ganando. La situación económica se puso difícil en el colegio en la medida en que los papás empezaron a pasarse con pensiones, etc. Tuve muchas ofertas, decidí vender el colegio porque realmente la ganancia que me daba el multinivel en esta otra compañía era mucho mejor que la que me daba mi colegio. Entonces decidí vender mi colegio con mucha tristeza porque me enamora de los niños y es algo como que eres docente, esa vocación no se puede dejar jamás. En esa transición, bueno, vendí mi colegio, luego seguí en esta empresa, ya más metida en el cuento, ya capacitándome, ya como líder, ya hay tantas diferencias allá, ya tengo un equipo grande, tengo una buena red, alcancé a ocupar un buen nivel. Incluso les confieso que hoy en día recibo residual de esa compañía para que se dé cuenta la magnitud de los negocios del mercado de un red. Pero empecé a buscar otra cosa diferente porque, pues, aunque esta compañía tiene unos productos maravillosos, no puedo hablar mal de algo que me metió a este mundo del mercadeo en red, tenía el tema de la recompra mensual y el estar haciendo que las personas de tu red todos los meses tienen que comprar X cantidad en puntos. Y, pues, eso hacía que la gente se endeudara, saliera reportada, luego saliera de un equipo conmigo. Y yo cada 21 días parecía una cobradora, llamando, oye, mira, cancela, pero esto era sencillamente para que mi comisión llegara completa o para que no descontara mis premios con el viaje, las cosas que no se ganan. Entonces, se volvía tensa la manera en que la gente empieza a hacer del producto solamente para que yo gane. No estaba bien, no era lo que me gustaba. En esa búsqueda encontré otra compañía nueva que llegaba al país, estuviera en una compañía brasileña también de productos, buenos productos, pero con el candaura no sé. Entonces, tenías tú que comprar unos combos, el combo uno, el dos, el tres, etcétera. Si querías ganar bien, tenías que comprar el combo más grande. Entonces, no es un filtro grande porque tú tienes un buen producto, pero para poder ingresar tienes que endeudarte. Entonces, tampoco me funciona. No es mi política trabajar haciendo endeudar a las personas, porque nosotros estamos sin dinero y empezar endeudándonos. Y seguí buscando y encontré una compañía de servicios excelente. A mí personalmente me fue bien, aquí fue donde me encontré con Andrés, porque eso fue todavía mi teléfono, mi factura de celular sale gratis. Pero realmente tampoco como negocio, no, porque es lo mismo. Nunca andaba a un gran grisimo. Muchas personas entraban allí por el solo hecho de ganar de ese sueño, de esa visión que te venden, que puede ser muy buena, realmente sí. Pero en estos países la pobreza es grande y tú o comes o trabajas, entonces realmente había que invertir un dinero para ingresar y, bueno, en fin, las cosas no funcionaron. Decidí seguir con mi compañía inicial, serle fiel porque era la que me había entrado al mundo, volver a retomar mi red, mi equipo, etcétera. Todo perfecto y en ese momento fue cuando Andrés me presentó la oportunidad de ATOM y al inicio, les confieso, yo desde el primer momento le dije regístame para asegurar el momento, el lugar en la red, pero no lo tomé muy en serio. Después me invitaron a una reunión y en esta reunión fue donde yo, como comprendí la visión, la de que un mexicano nunca se me ha dado de olvidar su nombre, yo él. Había más personas, pero me acuerdo de él, porque fue quien me impactó con su testimonio y desde ese momento he hecho ATOM y he tenido dificultades, la primera empresa en la que participé, en la que me ha ido bien, pues me llegó como por añadidura, como solita. Con ATOM estoy viviendo el proceso completo. Entonces, en este momento con mucha fe, sé que estamos atravesando un momento muy difícil, pero también tengo mucha fe y sé que todos los que nos mantengamos en la fe, cuidémonos, lo principal, lo primero la familia, estarnos cuidando, etcétera. Pero también sé que esto va a pasar, perdón, todo lo que tiene un inicio, tiene un final, esta pandemia tarde o temprano va a terminar, muchas cosas van a cambiar en la vida y una de las que va a cambiar es la forma del trabajo. Des en cuenta que nosotros desde hace tiempo venimos diciendo a las personas que con ATOM se puede trabajar desde la casa, etcétera, y algunas personas no nos hayan tomado tan en serio. Hoy en día uno se aterra de ver cómo las personas que antes no te tomaron en serio ahorita te están contactando para preguntarte cómo es, porque ya hoy en día ya nos vamos a cuidar más, ya no vamos a querer estar tan amontonados en el supermercado. Y como ATOM es un supermercado vamos a poder comprar las cosas desde nuestra propia tienda en línea, vamos a ganar por esto, vamos a recomendar a más personas. Entonces, esa es la esperanza y la visión que yo les quiero compartir. He vivido una transición grande con otras empresas y aunque con ATOM no tenemos un producto aquí, la compañía no ha llegado y atravesamos por un momento muy difícil, realmente ATOM es el futuro de los negocios, para los que están iniciando en el mercadeo en red. Quiero decirles, no se echen para atrás, mantengan la fe, que ahorita hay cosas más importantes, todos tenemos gastos, la mayoría no estamos produciendo, estamos muy preocupados, pero eso no quiere decir que esta empresa no va a llegar. Si se retrasa la llegada, no sabemos, puede que no, puede que ahora en el momento que es, o puede que se retrasen, pero sé que va a llegar y cuando eso ocurra, todos los que nos hayamos mantenido firmes, allí vamos a estar ocupando una buena posición. Entonces, pues Andrés, no sé qué otra pregunta. Así es, realmente, pues primeramente felicitarte porque Lina es una de mis líderes más comprometidas, una mujer guerrera, emprendedora, tiene una gran organización y es una persona que está enfocada, es una persona que ve lo positivo y está trabajando. Y eso es lo que vamos a compartir ahorita, es la visión, o sea, no te vayas a mover, antes invito a gente porque aquí vamos a hablarte de lo que está pasando en la industria de las redes de mercadeo. Si tú pronto estás conectado y estás en otra red de mercadeo, vamos a hablar de algunas cosas que sé que te pueden interesar. Pero también quiero presentarles una persona que también al igual que Lina está haciendo que las cosas pasen, él lleva muy poco tiempo y me sorprende los resultados que tiene. Es una persona que ya era un líder en otra compañía, en este momento lleva dos meses larguitos, ya tiene como 1.300 personas y, bueno, es un líder también innato, es una persona entregada, comprometida, que no la está pensando, lo que está aprovechando es este momento para ir a hacer que las cosas pasen. Entonces, pues Jesús, ¿cómo ha sido tu experiencia aquí? Ya hemos conocido tu testimonio, pero ¿qué nos puedes tú compartir de tu experiencia en Atomy? Y lo que vamos a hablar es, bueno, cuéntanos tu experiencia, también tienes hasta un testimonio con el cepillo, que sería buenísimo que nos lo contaras, pero ¿cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo ha sido tu crecimiento? ¿Por qué ha sido tu crecimiento tan rápido? ¿A qué se debe? Cuéntanos todo esto. Hola, Andrés. Hola, Lina, muy buenas tardes. Hola a todas las personas que están conectados esta tarde. Qué bendición poder estar acá hablando con ustedes. Sí, no, yo lo que te puedo decir de mi corazón es que Atomy llegó a mi vida para quedarse. Esto, ¿verdad? Como tú decías, yo venía de otra compañía, tuve unos resultados en esa compañía, gracias a Dios, también generamos ingresos con eso, pero definitivamente ya Atomy hace parte de mi proyecto de vida. Yo conozco el proyecto en diciembre, precisamente llegué de un viaje muy inquieto, retumbaba en mi cabeza la palabra Atomy. Me di la oportunidad de conocer la información, por cosas de la vida, Andrés me había prospectado meses antes y yo le había dicho que no, que muchas gracias, que yo estaba generando dinero con otra compañía, que no me interesaba. Pero las cosas de Dios, mira, conozco esta empresa en otro país y llegué a Colombia muy inquieto, me puse a investigar y yo dije, bueno, me llamó la atención muchísimo el plan de compensación, porque el plan de compensación tiene todo lo que nos gusta, todo lo que nos encanta a los que hacemos mercadeo en red, pero sin lo que lastima, que realmente ese fue el punto de quiebre que me hizo tomar la decisión de empezar este nuevo proyecto, a pesar de que ya tenía un proyecto andando en un negocio. Entonces, eso fue lo que me enamoró realmente de la compañía, el plan de compensación, saber que podemos ayudar a muchísimas personas, podemos impactar miles de vidas, dar la oportunidad de que la gente comience un gran proyecto sin inversión. Obviamente aquí la única inversión va a ser tu tiempo, tu trabajo y finalmente vas a estar gastando en cosas que sí o sí ya estás usando. Sabemos que son productos de consumo masivo, entonces todo eso caló en mi cabeza, todo eso me hizo mucho sentido y por eso tomamos la oportunidad. Allá venía un poco desgastado, me identifico mucho con Lina, en ese sentido venía muy desgastado de cada vez que enrolábamos gente a nuestros equipos en negocios anteriores, de alguna manera lastimábamos bolsillos, ¿por qué? Porque los que de pronto saben de redes de mercadeo sabrán que casi el 97% de las personas que arrancan un mercadeo en red, un negocio en red, no tienen resultados. Entonces, a los seis meses máximo del año se retiran, perdieron su dinero y quedaron desilusionados de esta gran industria. Entonces, es una gran industria que nos permite tener un apalancamiento inmenso. Y yo vi algo diferente en Atomy, por eso estamos bien enamorados de la compañía. El proceso ha sido espectacular, en esta compañía el crecimiento ha sido genial. Imagínate ya tener una organización de ya los primeros miles de personas y de líderes impresionantes que han llegado al equipo. Eso es lo más bonito y que ha llegado gran talento al equipo de nosotros con la ayuda de Andrés y otros líderes. Los voy a mencionar, está Héctor, está Henry, Viviana, bueno, grandes líderes que han llegado a la organización, que han hecho posible esto y este crecimiento exponencial. Esto no es un trabajo solo, sino es un trabajo también de líderes de Andrés, también que juntamos con su apoyo total en este proyecto. Pues ha sido un crecimiento exponencial y eso se debe también al plan de compensación. Definitivamente Atomy es único, tiene un binario infinito que te permite ayudar a muchísimas personas. Ocupas tus dos posiciones, tú usas tu código dos veces y ahí para abajo vas acomodando personas y la gente que está arriba de ti va acomodando. Es espectacular, de verdad que si tú no estás en Atomy, te invito a que no lo pienses y arranques un proyecto. Y mira que en este tiempo de algún modo de recogimiento de nuestras casas, sí o sí se hace más inminente que tú empieces a construir un activo. Puedas de verdad tener una tranquilidad futuro y poder generar ingresos residuales. Y definitivamente este tipo de negocios del siglo XXI, como son las redes de mercadeo, o sea, si tú no lo tienes y no lo estás proyectando en tu vida, pues estás perdiendo dinero definitivamente. La invitación es a que nos tomemos esta oportunidad con toda la serie del mundo. Tenemos la gran oportunidad de ser pioneros, de verdad la visión de esta compañía es maravillosa. Esto se viene muy en grande y tú vas a tener la oportunidad de impactar miles de vidas, de verdad, de tener grandes equipos en otros países. Y en cuanto al testimonio de producto en sí, tuve la oportunidad de probar inicialmente el cepillo de dientes. De verdad que de entradita, la primera semana que lo empecé a usar, cambió mi vida. Yo siempre cuento, tenía como unas manchitas de café, o sea, me gusta mucho el cafecito. Entonces, empecé a usar el cepillo y, mira, la semana desmanchado los dientes. Después tuve la oportunidad de usar la crema dental y ha sido maravilloso, ¿sabe, verdad? Y hemos visto testimonios tremendos del producto, ¿verdad? Que es otra de las cosas que también me gusta muchísimo de esta compañía, que tenemos un respaldo de producto impresionante, el producto habla por sí mismo. En este momento no es necesario tener un producto en la mano para que tú hagas este negocio. Realmente eso es adicional. Yo creo que esto, Atomi, es un negocio de mejoramiento personal con un plan de compensación. Pero claro, es muy importante el producto, porque el producto te va a respaldar. Y el producto ya está, el producto hace lo que tiene que hacer, entonces puedes entrar confiadamente a este negocio. Esa es mi invitación. Si te mostraron este negocio y estás ahí como pensándolo, no te lo pienses, lo peor que puede pasar es que tengas éxito. Y si haces lo que tienes que hacer en este negocio, lo vas a tener. Excelente, Jesús. Y Lina, y bueno, yo te invito a Lina también que abrase ahí la cámara, porque, bueno, yo quiero compartir con ustedes como esta pequeña tertulia para ustedes también que están ahí. Pense yo aquí, cuadro esto, porque me voy a acomodar aquí para que no se vea también, como ustedes no lo ven ahí porque están ahí, pero bueno, ahí ya como que pongo ahí la imagen. Bueno, lo que yo quiero que ustedes entiendan y es lo que yo quería compartirles y quiero hablar con ustedes, líderes, es que nosotros en Atomy tenemos algo maravilloso, tenemos un vehículo financiero único y en este momento que estamos en una crisis a nivel mundial, donde se están desplomando las acciones, donde la vida de miles de personas se ha acabado, donde nosotros estamos en este momento en un confinamiento, donde solamente podemos orar primeramente, porque, hombre, hoy estamos, mañana no sabemos, el activo más grande que tú tienes en tu negocio son tus empresarios. Ese es el activo más grande que tú tienes. Y yo siempre les he dicho a ustedes, ¿cuál es nuestro primer compromiso con ellos? Orar. Orar por tu equipo. Una oración, ese acto tan pequeñito, te puede dar una paz y dar un cobijo a tu equipo grandísimo. Por ejemplo, aquí no estoy diciendo a la gente que se vuelva creyente, los que no son creyentes, nosotros no, eso digamos, no, pero es de nuestra perspectiva. Así como Ángel Parque es creyente y él hace escuelas bíblicas y todo después de academias del éxito para los que quieran, nosotros también, es un mensaje que tenemos que dar en este momento, ¿no? Porque no todo es dinero, no todo es plata, no todo es el éxito, ¿cuál es? En este momento estamos exitosos porque estamos con nuestras familias en el momento de recogernos, pero lo que sí tiene Atomi es que, como yo te digo, la industria, el mercadeo en red también va a cambiar. El mercadeo en red, como lo hemos venido conociendo, se está tocando. ¿Cuántas personas en este momento están confinadas en su casa sin poder hacer un ingreso de nadie más nuevo? Hay personas que tienen compañías donde generan dinero por bonos. O sea, si ingresa la persona es donde gana la persona. Aquí en Atomi acuérdate que no. Entonces en Atomi, ¿qué es lo que está pasando? En esta cuarentena, y es testigo Jesús y yo sé que Lina también, los líderes están despertando. Porque los líderes están en sus casas y están inscribiendo personas en un clic, en un segundo. Ayer estábamos nosotros inscribiendo a un gran líder de México y lo inscribimos, solamente él dijo, quiero que me inscriban. Lo inscribimos de una. Hubiera sido otra compañía con candados donde hubiéramos tenido costo de membresía, paquete de inicio. Y todas esas cosas, ya nuestro negocio estaría quieto porque no todo el mundo tiene una cuota alta. O sea, en este momento, sobre todo en este momento de cuarentena donde o comes o compras membresías, paquetes de inicio y un montón de cosas. ¿Sí me entiendes? Aquí en Atomi simplemente basta con que tú quieras, se te inscribe y tu negocio no se va a parar. ¿Vas a prolongar un poco la ganancia? Sí, porque estamos en preapertura y fuera de eso en México, pues muchos productos se pueden estar agotando. ¿Por qué? Porque Atomi tiene productos que en este momento, vitamina C, mojín, espirulina, complejo, B, todo lo que se necesita para aumentar tu sistema inmune. Entonces, esa vaina, eso se acaba. Pero no importa, puedes seguir haciendo tu estructura porque sí o sí van a llegar. Acuérdate que esta compañía, estamos en Corea del Sur. Corea del Sur es el país que está dando ejemplo en controlar esta pandemia. Está investigando cómo lo está haciendo Corea del Sur. Es el país ejemplo. Y nuestra compañía viene allá. O sea, yo pienso que esto, como lo decíamos con Lina, esto es una luz al final del túnel. Porque nosotros no vamos a saber. Mucha gente está perdiendo su empleo, mucha gente está perdiendo sus microempresas, mucha gente se está quedando en este momento en la calle, literalmente. Y la industria de las redes de mercadeo, empresas que tengan costos de membresía, cosas que no sean básicas, de primera necesidad y todo eso, se van a ir acabando. Y hay gente que dice, no, yo ya tengo mi organización. Pero hay gente que no puede ir a pagar un servicio, hay gente que no puede, pero sí tiene que comprarse o sí su crema dental. Tiene que ir a comprarse, su vitamina C la necesita su familia. Entonces, hay cosas. Y fuera de eso que tú puedes armar una red, o sea, desde la comodidad de tu casa, decirle, ¿quieres registrar? Sí, me quiero registrar. Tú no le tienes que decir, ah, ok, entonces tienes que mandarme 6,800, 7,000 pesos mexicanos o un millón de pesos, dos millones o tres millones de pesos aquí en Colombia. Tú no tienes que hacer eso. No hay una recompra obligada. Entonces, tú puedes ir haciendo la estructura para la gente, pero ¿cómo hago dinero ya si no tenemos producto? Haz tu estructura porque esta cuarentena va a pasar. Y cuando tú salgas, la gente va a estar hasta rascando piedras para conseguir dinero. Y si tú tienes una estructura, poco a poco vas a ir teniendo ese modelo y vas a bendecir a muchas personas. Y es el momento de hacer que las cosas pasen. Entonces, personas que estén en otra red de mercadeo, ustedes pueden ser testigos de que no va a entrar nadie porque la gente no tiene para pagar eso. O no tiene una tarjeta, mucha gente no puede. Esas compras obligadas y los kits de inicio, ¿cómo se van a sostener? En cambio, en Atomi, tú vas a tener cada vez más grande tu organización. No sé qué nos diría, a ver, en este caso, Lina, hablando sobre esto, ¿cuál es la proyección que tú le ves a Atomi en estos momentos de crisis? Quítale el mute. Sí, Andrés, mira, yo te comenté. Yo hablaba contigo esta mañana. De hecho, yo estuve una semana totalmente desconectada. Algunas personas se preocuparon porque incluso algunos compromisos que tenía con ustedes por ahí tirados. Y yo te comenté, pues, bueno, son cosas muy personales, pero realmente sí son temas laborales y complicados en los cuales en este momento te toca pegarte de lo que sea para poder alimentarte, para poder pagar tus deudas, para poder todo. Entonces, pues, con base en eso me ha tocado desconectarme para poder cumplir con ciertas cosas. Pero también con base en eso tengo que decir que yo le decía a Andrés esta mañana, para mí a Atomi es una luz al final del túnel en el sentido en que ya hay una organización formada, en que ya tenemos un trabajo hecho, en que no sé si esto arranque en junio, julio o septiembre, no sé. Yo solamente sé que sí va a arrancar, pero yo soy una persona que creo mucho en Dios, tengo mucha fe y sé que esto va a pasar. Estamos cumpliendo, nos estamos cuidando, estamos aislados, etcétera. Y aquí voy a que cuando Atomi llegue, va a ser mi salvavidas, para mí personalmente, para mi familia, porque por eso sigo aquí conectada, por eso tenía una sed de volver a conectarme, volver a contactar, de estar aquí con ustedes, de decirle a mis líderes aquí estoy, estoy presente, no me he ido, he tenido ciertos inconvenientes de manera personal y de manera laboral, lo que no me habían permitido estar conectado y tengo el día disponible. Y en cuanto a Zonaime me estoy metiendo, lo que necesito decirles, estoy aquí y quiero que ustedes se queden aquí, porque realmente lo que...